Vamos a comenzar ahora una serie de slides de repaso de conceptos básicos. La idea de estos videos es para unificar terminologías y reforzar algunos conceptos. Entiendo que la mayor parte de ustedes ya conocen estos conceptos, los entienden bien y aparte los han repasado hace relativamente poco. Pero igual creo que vale la pena repasar estos conceptos haciendo hincapié en algunas de las ideas básicas y cómo las vamos a utilizar a lo largo del curso. Las notas están basadas en... los slides están basados en notas de la doctora Sued, Bianco y Valdora en un curso que dan en el entorno del Instituto de Cálculo de SACTAS. Así que les agradezco a ellas por haberles podido tomar sus expresiones matemáticas y comentar sobre ellas. El concepto más importante de todos que va a estar subyacente a lo que vamos a ver es obviamente el concepto de probabilidad. Recordemos un segundo el marco teórico. Pensamos en un conjunto, en un universo que es un espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Y pensamos en eventos posibles que están enmarcados dentro de ese espacio muestral, como en este caso los eventos A, B, C y D. Y la idea intuitiva que tenemos es que la probabilidad es una medida, una medida que se le asigna a los eventos. Es una medida que está entre 0 y 1 y obviamente cuanto más grande es esa medida, más probable es que ocurra el evento y más chico a la inversa. Y hay muchas formas de pensar la probabilidad. Una forma clásica es pensar que uno podría repetir infinitamente el experimento y calcular esta medida sobre el evento A como la relación, el cociente entre la cantidad de veces que ocurre ese evento sobre la cantidad de intentos que se hizo. Es el límite de esta relación. Pero no necesariamente tenemos que pensarla así. Muchas veces en estadística clásica lo que vamos a hacer es pensar en la probabilidad como una noción de una medida que se le va a dar a las propiedades del mecanismo en sí mismo de estimación. Y en eso parece razonable pensar que el experimento se pudiera repetir muchas veces y pensar cuántas veces de esas ocurriría lo que estamos observando. Y ahí tiene sentido esta definición como el límite del cociente de los casos favorables sobre los posibles. Pero en otros casos, por ejemplo en la estadística bayesiana, simplemente vamos a pensar en la probabilidad como una simple medida de incertidumbre. Y no necesariamente como el outcome de un resultado repetible teóricamente infinitas veces, cuya medida es este límite de la relación de los favorables sobre los posibles. Entonces ahí tenemos dos, un ejemplo de cómo en algún caso, por ejemplo en la estadística clásica lo pensamos como un cociente de favorables sobre los posibles. Y en la teoría bayesiana lo vamos a pensar como una medida de incertidumbre. Lo importante que tenemos que recordar es que es una medida que está por supuesto en tercero y uno. Tenemos que pensar siempre que el espacio muestral tiene una medida asociada de uno. O sea, necesariamente tiene que ocurrir algo que está dentro del espacio muestral. Algunas propiedades fundamentales son que si tenemos dos eventos que son disjuntos, esto es que no pueden ocurrir simultáneamente. La intersección de ambos es vacía. La probabilidad que ocurra A1 unión A2, en este caso son estos dos eventos disjuntos, es la suma de las probabilidades. Esto es un resultado básico. Y el otro resultado es que la probabilidad del complemento de un evento se puede describir como 1 menos la probabilidad del evento. Otra forma de decir esto es que la probabilidad de la unión del evento A con B se puede describir como la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la conjunción de los dos eventos. Aquí hay un concepto tremendamente importante que aparece al principio de la teoría de probabilidades, pero yo quiero darle una interpretación no matemática sino estadística, que nos va a servir mucho a lo largo del curso, que es la idea de independencia. Y particularmente el concepto de probabilidad condicional. Por supuesto que si desde el punto de vista matemático de probabilidad, definimos a la probabilidad condicional de A dado B como la probabilidad de la intersección de los dos eventos, sobre la probabilidad de B. Esto es una definición siempre, por supuesto, que el evento B tenga probabilidad estrictamente positiva. Ahora, más allá de esta definición probabilística, ¿cuál es la importancia conceptual en estadística? Y la importancia es la siguiente. Siempre que pensemos en una probabilidad condicional, tenemos que recordar esta idea que es... La probabilidad condicional es una medida también, porque es una probabilidad. Pero es una medida que aplica en un espacio restringido. En vez de estar pensando que la medida la vamos a aplicar sobre todo en el espacio muestral de eventos, y de esa manera el valor de 1 va a representar que en realidad va a ocurrir siempre alguno de los eventos del espacio muestral. Ahora lo que se hace es que se lo recorta ese espacio muestral, privilegiadamente con respecto a un evento de interés que nos parezca a nosotros, que es el caso del evento B en este caso. Y la medida que vamos a estar tomando ahora está en relación a este nuevo recorte del espacio. O sea, dicho de otra manera, todo lo que puede ocurrir ahora involucra la ocurrencia de B. Entonces, que en una probabilidad condicional tener valores cercanos a 1, quiere decir que básicamente está ocurriendo todo lo que puede ocurrir dentro del espacio de B. Entonces, tenemos que recordar siempre que en estadística, cuando condicionemos, es porque estamos dando supuesto que está ocurriendo el evento B. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto nosotros? Cada vez que pensemos en forma abstracta en barreras aleatorias, y querramos dejar fija una barrera aleatoria, suponiendo que esa barrera aleatoria ya se concretó, vamos a poner esa barrera aleatoria a la derecha de la barrita. Y la interpretación que vamos a tener sobre eso es que eso va a estar fijo, y de alguna manera eso no va a involucrar a la medida probabilística que está atrás. Simplemente va a servir para recortar el espacio de posibilidades de lo que puede ocurrir. Esa es la idea con la que vamos a trabajar cuando pensemos en probabilidad condicional. Y de esta noción de probabilidad condicional se define algo tremendamente importante, que es la independencia entre dos eventos. Y por supuesto, la generalización entre dos variables aleatorias. Pero pensando en términos de eventos, decimos que A y B son independientes. Si la probabilidad que ocurran conjuntamente, la probabilidad que se dé A intersección B, se puede describir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esta forma de ver es tremendamente importante, de ver la independencia entre eventos. Porque lo que me está representando es, si pensamos que la probabilidad de ocurrencia de eventos de alguna manera representa una ley de comportamiento de estos eventos, lo que la definición de independencia me está diciendo, es que la ley conjunta de dos eventos, pensemos siempre en dos variables aleatorias, como una generalización, que van a ser las cosas que nos van a interesar en el curso, nos está diciendo que la ley de comportamiento de estos dos eventos, o variables aleatorias, se puede reconstruir del comportamiento individual de cada uno de ellos. Esto es, esta ley, que podría tener muchísima más información, porque podría haber un montón de relaciones entre A y B que tenga un montón de comportamientos específicos, donde a B le pasa algo, si a A le pasa algo, y si no le pasa algo distinto, donde se están mirando mutuamente y por eso definen una medida conjunta. En realidad, nada de eso ocurre. Y si yo sé cómo se comporta A individualmente, y sé cómo se comporta B individualmente, puedo reconstruir el comportamiento conjunto de A y B. O sea, dicho de otra manera en términos de información, la independencia me está diciendo que hay muchísimo ahorro de información en el comportamiento conjunto de una serie de variables. Y esto vamos a ver un poquito más adelante en el próximo video, porque es tan importante y le vamos a la interpretación estadística.